Entonces esto es una amenaza, como la amenaza también del ADP, amenazando, bueno, vive al ADP, lo que vive es de estorbar, parece que su propósito es no dejar que la educación dominicana se desarrolle como debería ser. Bueno, el caso del ADP, el ADP está convocando para hoy una manifestación, hay que destacar que está convocando en un momento en que estamos en vacaciones escolares, por lo tanto no está suspendiendo las clases, que siempre se le critica eso, y también hay que destacar el hecho de que en esta ocasión el ADP lo que está pidiendo es que se proceda con la llamada evaluación de desempeño docente, evaluación de desempeño docente. Eso tiene dos aristas, la evaluación de desempeño docente implica que si la evaluación tiene buenos resultados, a los maestros le corresponde un incentivo adicional a su salario. Ahora, la evaluación de desempeño docente está establecida desde hace más de 10 años y el Ministerio de Educación se niega a realizar esa evaluación de desempeño docente, argumentando que si habría que darle más incentivos a los maestros, entonces estarían dándole más dinero a un sector que, de acuerdo con el Ministerio de Educación, tiene el salario promedio más alto en el sector público. Lo cual no entiendo por qué el Ministerio de Educación hace una comparación del salario promedio del sector público con el salario promedio de los maestros, tomando en cuenta de que cada sector ha de tener los salarios que se supone que se establecen mediante acuerdos gubernamentales, porque si no, entonces todos ganaran lo mismo en el sector público. Pero en todo caso, no creo que en esta ocasión la ADP esté perturbando o afectando el desempeño del año escolar, porque estamos, repito, en periodos de vacaciones. Se está haciendo un reclamo y lo que tiene que hacer el Ministerio de Educación es responder a ese reclamo. Y repito, en el caso, hasta donde tengo entendido, la evaluación de desempeño está establecida desde hace 10 años y ahora no se ha realizado porque el Ministerio de Educación se niega a realizar esa evaluación de desempeño docente. Que a mí me gustaría también, porque a mí me gustaría que mi Ministerio de Educación me diga cómo se están desarrollando o cómo se están desempeñando los profesores. Tal vez sería conveniente saber si los profesores están haciendo su labor o no la están haciendo. Y eso solamente se puede determinar si le hacen una evaluación. ¿Por qué no evaluarnos? Sí, lo que tengo entendido es que Educación no se niega a hacer la evaluación, que de hecho la ha venido haciendo. No, no la ha venido haciendo, porque si la hubiera venido haciendo, entonces no hubiera una convocatoria a protesta. Bueno, no, porque lo que ellos están pidiendo, lo que tengo entendido, es que conforme a esas evaluaciones se le dé a cada maestro un incentivo adicional. No, no, no. O sea, los profesores... Ellos no están pidiendo eso, es que le corresponde, es que le corresponde, les corresponde un incentivo por evaluación. Ahora, ese incentivo por evaluación le corresponde si la evaluación resulta ser positiva. Ahora, si la evaluación resulta ser negativa en el sentido de que los profesores no hicieron su trabajo, entonces no les sale incentivo. Ahora, la figura de la evaluación de desempeño está establecida desde hace 10 años. Y es necesaria, es necesaria la evaluación. Entonces, el argumento, el Ministerio de Educación no puede argumentar que no hace la evaluación porque eso implicaría darle un incentivo a los maestros. Sí. Porque entonces tú me estás diciendo, no, 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 yo no te voy a evaluar, pero yo no te voy a evaluar porque si te evalúo tengo que darte dinero. Ah, bueno, entonces por eso no me vas a evaluar. ¿Y qué clase de gestión gubernamental en una institución tan importante como educación se desarrolla con esa actitud? O sea, no voy a evaluar a los maestros porque si los evalúo tengo que darle un incentivo. O sea, entonces no vamos a evaluar a los maestros. Pero eso es una cosa absurda, eso no tiene sentido. Sí, pero bueno, es increíble. Está también circulando un documento firmado por seis expresidentes de la ADP, oponiéndose, repostando la posición de Eduardo Hidalgo, actual presidente de ese organismo gremial. Y llama la atención que entre los firmantes están personas de diversas, de un abanico de partidos políticos. Está María Teresa Cabrera, está Sigfredo Cabral, tú lo recordarás. Está Melanio Paredes, o sea, están presentes personas inclusive como Rafael Santos del PRM. Está representado la mayoría de los partidos, de los más importantes partidos políticos y también de izquierda de República Dominicana. Y llama la atención cómo ese grupo ha logrado unificar criterios en base a cuáles son las conveniencias del sector educativo. Aprovechen todos los dirigentes de la ADP que no quieren a Hidalgo, que ahora cuando haya elecciones, creo que va a haber elecciones este año, si este año hay elecciones en la ADP, entonces voten en contra, elijan a otro, pueden elegir a alguien que sea del PRM. Y estoy seguro que si eligen a un PRMista, como quiera, las protestas de los maestros van a continuar, porque los maestros son bastante unificados en cuanto a sus reclamaciones. Ellos no lo mezclan eso con política, ellos lo mezclan con el asunto de que si quieren que le paguen mejores salarios, le paguen mejores salarios a todos independientemente del partido al cual pertenezcan. Pero bueno, tenemos que ir a una pausa y antes de esa pausa hay que escuchar.